Hola cuervos, bueno ya saben de lo que les voy a hablar. Este 30 de junio en Avenida La Plata los quiero invitar a todos para participar de la vigilia. Nuestro San Lorenzo de Almagro finalmente vuelve a Boedo para siempre y los espero a todos ahí. Los quiero. ¡Gracias!